en jdj de jdb jdj de jdb aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Primeramente, buenos días, es día muy temprano, tenemos la cara todavía arrugada, pero así se trata, de esto se trata el béisbol, TM, TM viene siendo una organización de béisbol donde está compuesta con Tinito y Mateo, por eso es el nombre de TM, TM viene siendo una academia para entrenar el juego, los jóvenes que quieren en su mente ser Grandes Ligas, son un muchacho que firmó en Puerto Rico, fue en el segundo round, firmado en Puerto Rico, ya que se había ido desde pequeño a Puerto Rico, tuvo inconvenientes en su principio con lesiones, gracias a Dios todo salió bien, un pelotero que duró cinco años jugando en la Liga, jugando aquí con el Bicet, con la Estrella, con el Escogido, después fui a México a jugar, gracias a Dios tengo la oportunidad de tener toda esa trayectoria. Tinito es un entrenador, donde firmé varios jugadores, incluso firmé a José Valdés, que fue quien jugó Rayfield en el Clásico con Colombia, en el Clásico Mundial, luego pasé a trabajar con Amaurini, donde colabore trabajando, caso de Eloy Jiménez, Juan del Cabrera, Gustín Cabrera, Pedro González, Gilberto Celestino, y un sinnúmero de jugadores, luego salgo y es donde vengo a que pongo este proyecto, que era un sueño que tenía, teníamos Henry Mateo y yo y arrancamos con el proyecto y aquí estamos. Bueno, este proyecto empezó ya hace cinco años, creo que fue, si no me falla la mente, en el 2014, 2013, a finales del 2013, empezó este proyecto. Bueno, en los cinco años que tenemos, hemos firmado ya cuatro peloteros, cuatro peloteros. Paulino, José Paulino, es un pelotero de los jugadores, todo en Cleveland, ya tiene dos años firmado, pelotero con poder y va a desarrollar más poder, un pelotero parecido a Alec Rodríguez. José Cruz, piche de San Francisco, lo firmamos pichando, tirando 88, ahora vamos a estar tirando 95 millas. Vamos a Medina, piche que lo firmamos tirando 92 millas, pero fue un pelotero que fue firmado ya con una edad avanzada, con 22 años, duró dos años jugando aquí, lo dejaron libre y lo hicieron coach ahí en Tampa. Tenemos otro piche que está en Cleveland, que igualmente firmó tirando 80 millas, 88 millas, está tirando ahora mismo 93, 94 millas. Juan Manuel Brito, va a ver. Tenemos a Juan Manuel Brito, está con Colorado, es un pelotero igual, con todas las herramientas, parecido a quien te puedo decir, a Baez, un pelotero así, agresivo, chulo, incendio. Tenemos dos peloteros de 2019, tenemos a Wilson Sicard, sobre todo, a Ofil, un pelotero que hace 6-3 en la base, sabe jugar a pelota, muy inteligente, tiene poder a la zurda, batea a César Vicaino, pelotero, con un poder increíble, batea a la zurda, de derecho, y hace 6-6 en la 60-2. Bueno, resultamos aquí de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, estamos ubicados aquí en Los Tres Brazos, en el play de Los Tres Brazos, en el play donde estaba la liga justo de la cruz, el play Guerrero. Bueno, nosotros como TIEN invitamos a todos los padres a que pasen por aquí por la academia de nosotros y vean el trabajo de nosotros, cómo trabajamos, invitamos a que pasen por nuestra academia para que vean cómo nosotros trabajamos, cómo desarrollamos y cómo ayudamos con la formación y la educación de los muchachos. A todos los equipos que pasen por aquí, ya que nosotros tenemos esta academia aquí, tenemos jugadores que tienen la posibilidad de llegar a firmar, ya que yo he tenido la gran experiencia, o he tenido la gran experiencia como pelotero, una gran trayectoria como pelotero, y yo les garantizo que esos jugadores pueden ser como yo, pueden ser mejor que yo, o pueden, le puedo garantizar que van a saber, ellos van a saber cómo jugar el jugador del baseball. Nosotros somos JDB y T2. JDB y T2.